Es tu cumpleaños y no se que regalarte Pues te llevo serenata nomas para impresionarte No voy a mentir, te traigo los nervios de punta Pero eso no me importa pa' que sepas que me gustas Y si salen mis futuros sueños, la letazo no me asusta Dime si te animas o te me vas a agüitar Pa' subir la historia directito al Instagram Ya quiero probar de esos tubesitos de miel Y por ti en caliente me vuelvo el bato más fiel Todos tus vecinos ya salieron a mirar Ya están con la duda que me vas a contestar No más pa' que sepas estoy transmitiendo un like Miles de personas hoy se van a enterar La que en un buen tiempo fue mi crush Hoy se vuelve la oficial Dime si te animas o te me vas a agüitar Pa' subir la historia directito al Instagram Ya quiero probar de esos tubesitos de miel Y por ti en caliente me vuelvo el bato más fiel Todos tus vecinos ya salieron a mirar Ya están con la duda que me vas a agüitar Ya están con la duda que me vas a contestar No más pa' que sepas estoy transmitiendo un like Miles de personas hoy se van a enterar La que en un buen tiempo fue mi crush Hoy se vuelve la oficial La que en un buen tiempo fue mi crush Y a lo que en un buen tiempo fue mi chociaż Y a lo que en un buen tiempo fue mi crush Ya estáis Ya estáis Ya estáis Ya estáis Gracias por ver el video.